Yo considero que aprender a programar en estos tiempos es muy importante, ya que la tecnología ha abarcado todos los ámbitos tanto educativos como laborales y sociales. Yo me considero una persona que sea muy buena en las matemáticas, pero con voluntad todo se puede y si usted quiere hacer las cosas, pues las hace por voluntad propia, ya que programar no solamente es de números, sino de mucha creatividad. Aprender a hacer programas que te ayuden en tu vida diaria, incluso en las pequeñas cosas cotidianas de la vida, es muy importante. Yo creo que lo que más destaca de este programa es la oportunidad que le dan a los jóvenes y adultos de poder avanzar en el nuevo futuro de la tecnología.